Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios ¿Qué tal amigos de San Pablo? Bienvenidos a nuestro habitual encuentro con la Palabra de Dios, el Pan de la Palabra, que para este día en la liturgia de la Iglesia nos ofrece en la primera lectura un texto del profeta Amós, un profeta que se le acostumbra a reconocer por su fuerte y valiente denuncia social, un profeta que se enfrenta con los diversos estamentos de la sociedad empezando por los gobernantes cuando se han apartado de la alianza con Dios, con los comerciantes, incluso con los sacerdotes, con los jueces, con todas aquellas personas que en lugar de servir al proyecto de Dios han abandonado la alianza, incluso al propio pueblo lo confronta. Y por eso en el texto de hoy a través de una serie de preguntas con imágenes muy elocuentes tomadas del mundo rural en el que desempeñó su actividad, manifiesta el poder de Dios, un Dios que no es para nada indiferente ante lo que sucede en el mundo y que por eso está dispuesto a intervenir. Frente a esa serie de cuestionamientos, casi de amenazas, la invitación del profeta es a la conversión. Y así tendría que ser nuestra respuesta también a los diversos mensajes que Dios nos manda, porque sigue Él suscitando muchos profetas que no sólo anuncian la palabra de Dios, sino que también denuncian las infidelidades, el alejamiento de Dios. Y por eso también a nosotros hoy el profeta nos dice, no se convirtieron a mí, por eso voy a tratar a Israel con dureza. Ahora, nosotros pidamos la gracia de la conversión, de reconocer los signos de la presencia y la palabra de Dios que nos invita a volver de todo corazón al Señor para cumplir su voluntad. En el Evangelio, por su parte, Mateo, nos recuerda un episodio bastante curioso en el cual los discípulos junto a Jesús van en una barca y empieza a encresparse el agua del lago, el viento, la tormenta que viene y sienten que van a claudicar, a desfallecer, que van a sucumbir ante la dureza de la tempestad. Y Jesús duerme plácidamente. Lo despiertan casi con un reclamo. ¿Acaso no te importa que perezcamos aquí en medio del lago? Pero el Señor también los confronta sobre su falta de fe. Si tuvieran fe, no tendrían que temer porque el Señor estaba con ellos, el dueño, el soberano de todo, del mundo, del universo, de la naturaleza, del mar, de las tormentas incluso. Él es el dueño de todo. Por eso no debieran tener temor. El Señor está con ellos. Qué bonita enseñanza para nosotros. En medio de las pruebas, de las crisis, de las dificultades que sobrevienen, que hacen parte de la vida y que son como esas tormentas que a veces hacen vacilar la barca de nuestra existencia, que bueno hoy reconocer que no hay motivo para el temor, que lo que hay es fe para reconocer que el Señor está con nosotros. Así parezca dormido. Él nunca nos abandona. Y si acudimos a Él, encontraremos en Él la paz y la salvación. El Señor los bendiga. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com Pante la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.